Música Hola que tal amigos, soy Luricraftman Yo en un nuevo video, bueno chicos en esta ocasión les traigo lo que seria Como instalar texturas en Minecraft Pocket Edition 0.16 No importa la build que sea o no importa si no es build Asi se puede instalar simplemente hasta ahorita Que pues no se pueden añadir texturas de alguna u otra forma Necesitamos un administrador de archivos O una, pues si, una aplicación que pueda descomprimir Pues archivos de un cierto sistema o de un cierto comprimido En este caso yo voy a usar la Zarchiver que si lo van a ocupar estará en la descripción Ya existen varios métodos ahí que se pueden hacer Pero simplemente necesitamos eso, vamos a darle a administrar los archivos Recuerden que tienen que tener su textura favorita En este caso nosotros vamos a usar la SWATX Fanware Que aquí estamos viendo Necesitamos ir a la carpeta Games Asi como estamos viendo, com.mojak Y aquí mismo crear una carpeta llamada ResourcePacks Como la que están viendo aquí, simplemente así Se van, crean su carpeta Y pues la dejan así en blanco, ¿no? Ahora van a regresar Donde tengan guardado su textura descomprimida Le vamos a dar cortar Y pues la vamos a mover a lo que sea la carpeta Games Como Mojang, ResourcePack Y la pegamos ahí Vamos a esperar a que un poco Pues que cargue, se pegue ahí la carpeta Para que pueda cargar nuestra textura Simplemente esta forma Pues se puede usar sin necesidad del Rock Launcher Simplemente es así moviendo esta cosa Y ya vamos a tener lo que serían los crasheos Y ahorita vamos a ver cuál sería la sorpresa que tiene Pues en el Minecraft Pocket Edition 0.16 Que es una nueva característica ahí añadida Que pues simplemente ya nos cambia También la pantalla de inicio No simplemente nos cambia la textura del juego También nos cambia lo que sería Lo que les digo a la pantalla Y pues perdón por el sonido Si es que lo oyen un poco raro Es que estoy grabando con la chubo Y con la chubo Y el teléfono El micrófono se amplifica Un millón de veces más que uno normal Si llegan a ir ahí Como subidas de voz así Que se oiga Distorsiona así por eso mismo Pues es por ello, ¿no? Por el nuevo teclado Digo, el nuevo teclado Ahora pendejo Estoy muy ahí quemado ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo que pasa? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo nenes? Ahí estamos 97, 98, 99 ¡Pum! Ya tenemos el Sortens Faber ahí pegado Mediafire Mediafire y sus cosas Ahora entramos a Minecraft Pocket Edition Recuerden Si no les funciona este método de la textura Pues simplemente van a la misma localización del Combo Yang Eh... Resursus Pack Borran la carpeta Resursus Pack Y se libra de este pues Medio Estas simplemente son para que Algunas funciones Algunos Pues APKs que si la agarren Algunos teléfonos que si soporten Esa opción de moverla Poderla instalar ahí Porque muchas veces Vemos que aquí pues me tarda un poco en cargar Ahí estamos viendo No sé si la verdad Me haya pues aparecido Vamos a darle Eh... Bueno, después de entrar Vamos a darle aquí lo que sería pues Configuración Le vamos a dar en configuración de video Y... A ver, a ver, a ver ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Eh... ¿Qué era? ¿Qué era el perfil? ¿Qué era el perfil? El perfil Pack de texturas Y pues aquí estamos viendo que ya nos sale la suerte en Faber De Mr. Chuyito 15 Ahí le vamos a dar Y le damos atrás Esperamos un poco que nos cargue el Minecraft Verán que es como un crasheo repentino Así que nos da Y esperamos a que nos cargue nuestra textura Para ver si es que funcionó de buena forma Esperamos un poco Les digo, ¿no? No en todos los modelos de móvil va a soportar esta opción Ya les digo Si ya no les funciona el Minecraft Se les queda en negro Pues simplemente regresan a su carpeta Aquí vemos como ya Borran la carpeta de resource packs Y pues ya No se libran del problema Esperamos a que nos cargue Esto va a tardar un poquito Así que pues se ve el que pasa Ya se tardó esto Bien, como estamos viendo Pues ya cargó la textura Se tardó un poquito ahí Unos dos minutillos ahí Y pues ya nos cargó el pad de texturas Estamos viendo aquí como nos cambia la pantalla Le damos en el borrotechecito Y pues estamos viendo Minecraft Dungeon Ahí estamos viendo La textura de los Altan Farber Que les traeré despuesito Despuesito de estos videos Para que la puedan descargar Y pues bueno Lo único que sí quiero decirles Es que pues Sí funciona Ya vieron como se cargaba la textura Otra cosa es que pues No tenga memoria Para crear el mundo Pero ya está ahí Ese es el tutorial Espero que les haya servido Es muy básico Como instalar las texturas En Minecraft Pocket Edition Sin Block Launcher En la 0.16 Y ya de ahí en versiones posteriores O inferiores Así es de la misma forma Se puede hacer Crear carpeta de resource pack Y ya Eso es todo Lo único que se tiene que hacer Pegar su textura adentro No comprimida Sino simplemente como carpeta Y pues eso sería todo En el video Espero que les haya gustado Gracias por ver el video Déjate un like Si te gustó Pásate por mis redes sociales Y ahora sí Nos vemos las texturas Este Se las traigo Despuesito de esto Si lo están viendo O si no es que ya están Ahora sí Nos vemos Bye A ver si carga esta madre Ahí está Bye 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 Bye